y qué pasa chavales aquí rech primar en un nuevo vídeo de youtubers live vale chavales este juego ya tiene mucho tiempo digamos mucho tiempo en popular y todo eso y quería subirlo al canal voy a ver la introducción ya me la he visto pero bueno y 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 vale ya hemos visto la introducción voy a hacer que sea parecido a mi boca está bien el pelo no soy así paso de cambiarme el pelo vale, pero es tipo erizo, pero este es mi puta coña mi puta coña a quemar un calvo voy a hacerlo esta vez voy a hacerlo que se me parezca a mi en el video otra posita, la chiquita me gusta la de rubius eyes voy a ponerlo con esta charleta mi pantalón corto ni de puta coña prefiero ir con esto ni de oro ahí voy así las gafas las gafas suajer ok, a ver yo creo que voy a poner super star me he leído los otros pase esto voy a poner paso eso creo que voy a hacer este por super star videojuegos porque es el único y voy a poner mi nombre que al parecer es irreal el chico y aquí voy a poner el nombre del canal chavales regaman regaman ¿seguró que quieres crear este youtuber? sí ok pues ya tendríamos youtubers youtubers vale muy bien por tu vida vale otros básicos más o menos sé cómo va porque ya lo he jugado un día con un amigo y parece top de la tabla voy a hacer un video de esto no sé cuáles son las cosas cómo hacerlo y todo eso y ahí pues de momento no voy a poner títulos vale y eso vale 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 es esto bien pula loco vale más de esto y esto por si no me deja este o sea de los buenos digamos menos uno joder bueno perfecto ok pues pues record 5 vale cada mes tiene un echamen no sé que no sé esto no para el sistema solamente hay que ir en la puerta del cuarto y estudiar vale lo que no sé lo que no sé es donde se coge el móvil es lo que no sé es lo que no sé tío esta vez voy a voy a consultar el calendario de mi móvil pero no poder estudiar y llegar por las notas también también lo que diría era compras nueva por internet vale y aquí se caga y todavía no me gustaría no tener todo ese equipo aunque es una mierda pero bueno en ese momento había solamente tres tinta vale tengo cien pavos ¿qué puedo hacer? voy a hacer esto vale todo tengo de uno o sea de uno así que voy a comprar lo que más me venga bien y eso por lo que más más me me ayuda sería el pc la pantalla y ahora mismo la cama así que lo voy a comprar y creo que no tengo para nada más ¿no? ok ya había aprendido lo básico me cojo es la pi vale pues ahora era solo esperar creo publicar numerar comentarios ya tengo la cosa esta a ver supongo que ahora me pondría ahí madre mía prefiero no saber ni siquiera que era hecho este video me cago eso jajaja jajaja me mola mucho esa es la peña que quiero esa es la peña los buenos los pros el juego está super para guardar otro game bla 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 no es ningún clickback alguien no me cago en su tía esa es la gente de que es una mierda bueno está bien entonces ahora lo que haría sería o no sé ahora lo que hace vale un video completado encargos esto que para el canal me cago me cago me cago me cago ingresar una network ¿qué con es una network es tu tía pero voy a ir a estudiar se supone he jugado mucho esto este juego vale de que de que de que si no estudiabas tu madre te iba y te regañaba y si estudiabas un montonazo pues que venía y te daba una paga una paga grande para lo que es te daba una paga grande voy a comer que al cual no estoy tengo un poquito la tripa un poco un poco vale y ahora iré a estudiar luego haré vídeo y ahí lo que no sé es donde cojones está el puto móvil estudiar niño si eso bueno ok lo que voy a hacer es voy a hacer vídeo vídeo de juegos el único que tengo es ahí vale al parecer está bajando lo de este vídeo lo de quien ve y todo esto menos uno mierda pues no ah en serio que necesito eso voy pues empezar a grabar vale luego iré encuentras la que mejor podía bueno resumen de la partida uno de estos lo único que hay me deja vale pues joder no me ha dado ninguno bien bueno uno pero loco no así no publicar vale ahora iré a estudiar para que me dé la paga luego a dormir y a comer vale vale pues entonces hay la mamá la mamá supongo ahí primero eso era el primer aviso vale también aquí me daba para trabajar porque también ganó pasta y voy a coger lo de prefiero limpiar el coche ya me lo imagino ya voy a ver comentario no sé lo puedo mover en el comentario no eso para eso ahora iré a comer luego a estudiar y eso esta vez me va a centrar más en la vida real o sea en la vida del estudiante que de lo de youtuber porque no creo que no creo que sea tan malo por ir a estudiar y subir en el nuevo video si eso vale ahora iré a trabajar vale que me da más cosas vale 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 ok pues entonces corto la duerme voy a comprar un juego porque he visto de que tengo pasta y de que el juego ese que tengo el único que tengo porque no hay mucha mucha no hay quien vea tanto vale pues 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 lo que parece este es el más tocho voy a comprarme a 50 pavos ojo ojo que son 50 que son 50 pavos voy a estudiar como video a ver pues le doy vamos 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 esta es la grama vale ok pues entonces te llevas todo el ludo uno más esto es mejor que había bueno algo así vale en escritura y tu hermana este vale bueno ha gozado vale está bien premio al vídeo coño no no coño yo doy no puedo publicar es un mongolo tío que soy mongolo soy mongolo a ver joder 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 tío todo el lumen que me cuelera cuelera era este vale perfecto loco tipo de descuento vale no tengo nada tenía que haber puesto el otro coño pero bueno al revés bueno joder coloco loco 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 vale la deep web for chan viene de tu madre ahora iré a trabajar creo que voy a venir de trabajar un poco jodido de hambre y de sueño así que pues mira vale sueño sobre todo tú ir a dormir y luego a cagar te imaginas que hay una opción lol vamos loco mira como juego mira como juego que no para darme notificaciones coño y la campanita no no trabajar no ahora estudiar estudiar y eso voy a estudiar otra vez de nuevo voy a estudiar de nuevo y eso voy a poner azul de estudio vale para que mi madre no me pegue vale yo creo que estudiar tres veces así que ya debería bastar ahora responderé comentarios uy la mama un abrazo esta semana he estudiado bien felicidades sigue así no sé pero lleva algo en la mano pero bueno voy a dar comentarios a ver a ver que virga este juego está super para cuando turmana son muy interesante que hago en tu tía un video puede mejorar mucho una buena edición y tú las claves ok con ningún dislike loco ok ok ya ha subido nivel 2 al subir de nivel consigues nuevas bombillas habilidades clips de vídeo y multitud de objetos en la tienda mmm vale ahora lo que voy a hacer es trabajar para un nuevo pc un cepado no me disgusta a ver voy a trabajar de nuevo no creo que me joda mucho así que pues eso a ver la dormiré comeré y haré y haré un nuevo vídeo o en vez de hacer un nuevo vídeo estudiaré estudiaré y nuevo vídeo y estudiar comer y estudiar y nuevo vídeo oh locos estaría guapo mientras creo que se puede ir de compras a ver si es después bueno está bien nuevo vídeo de compras 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 pero voy a ver cuánto cuánto cuesta la siguiente pc y ahí cuánto cuesta la pc la pc esa pc bla 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 o mejor ahorraré para él para la pantalla que está estoy a nada tío estoy a nada de la pantalla partidos de periódicos ahora es cuando ver a un youtube repartir periódicos hay el niño serpiente ataca de nuevo te imaginas loco y pues dicen en sus vídeos panoli ayer te vi repartiendo periódicos esos de panolis vaya creo que tendría para voy a estudiar pero creo que tendría para el pc y eso vale ahora de compras tendría que estar ya haciendo un nuevo vídeo así que pues en breve lo haré es el network la pantalla aquí perfecto me llega la pantalla y mientras voy a comer vale me tendrán llegar en breves ahí está la pantalla vale y ahora un nuevo vídeo de momento salta la de esta me voy a comer coño pájaros los que me quedo y dormir están pequeños se viene a formar con mi mamá vale pues pues estoy que ya está bien vale pues ahora mismo este, este y este así vale y ahora coño le he dado a comer bueno da igual ahora estudiaré estudio beach vale o sea me voy a llenar no, trabajar no me voy a llenar azul bueno si, trabajar no va aunque tendría de estar llenando mi azul de de estudiar pero bueno estudio la mamá que cojones está haciendo que coño está haciendo la mamá dejo ahí en plan plan, está ahí en plan como por favor ahora dormiré porque estoy en la mierda o sea loco vengo en las últimas tío que dice la mamá un abrazo se está durmiendo un tío pobre coño a ver vale promocida what voy a poner a correr la voz te pago me la suda sinceramente pero coño ¿dónde está el móvil tío? no sé cómo coño se hace eso el móvil el móvil tú me tengo mi Nokia mi Nokia 8 8 8 no pero tío en serio ¿dónde está el teléfono? loco pero que no me sale lo del teléfono pues loco yo creo que voy a ¿what? estamos Ricardo con motivo de tus primeros y en suscriptores queremos darte la dignidad en YouTube y regarte un vale por valor de 15 pavos en invertir en publicidad o si lo prefieres en cualquier tía no te deseamos mucha suerte y esperamos que sigas creando contenido para nuestra plataforma muy bien acabas de ganar un punto de talento cada vez que le duro vale pero cuando me enseñarán a coño ¿qué pingas esta? pero claro quiero hacer un ah un encargo coño pues lo hago ya mientras mientras ¿de qué me dijo? ¿de qué me dijo? ¿el juego que te dieron? encargo el encargo Lord Lord no sé qué ah que verdad que llegará en breve ahí está es un vídeo de un juego de pc vale vale Lord hombre lo es quien lo es mitad mitad ¿se va a formar? vale pues loco este más cinco luego vale vale tendría que haber puesto el otro lo de crítica ligera pero bueno hombre pues me ha salido bien me ha salido ok ¿sabes? vale pero a ver quiero ver ¿dónde coño se coge el móvil tío? o sea no fuera coña ¿dónde coño se coge el móvil? ¿puedo estudiar? coño miedo ¿cómo cojones se puede coger el puto móvil? no lo tengo claro supongo que habla una pantallita o algo coño la chica gracias por subir el video de claro de comenta por ciento ¿sabes? no cien pavos vale 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 pues saca tu smart phone ¿cómo coño no haré? uy 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 uff saque mi smart phone es que eso es lo que yo quiero es que eso es lo que yo quiero saber estas cosas de que me dicen si esto es par y no me dicen cómo hacerlo ¿sabes? bueno espero que os os haya encantado este video dadle un buen like y suscribiros al canal ¿vale chavales? y bueno hasta el siguiente video adiós chavales chavales chavales